El gobierno de la tarde Z101, seguimos nuestra ronda de comentarios, es el tiempo de escuchar la participación del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, miembro de este equipo de trabajo, doctor Zurún Hernández. Rodríguez. Perdón, Zurún Hernández Rodríguez. Ah, pues familia Mel, miren. No, viejo, que él llega a la hora que quiere, él llegó hoy a la hora que quisiera, entonces... No lo calienten, no lo calienten. Es por la dinastía, Rodríguez. Exactamente. Adelante, Zurún. Gracias, Jesús Nova, siempre dándole gracias a Dios por absolutamente todo, por todas las cosas buenas, las cosas malas que uno le da. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Miren, señores, a mí no me causa mucha tristeza lo que está aconteciendo en la República Dominicana desde el punto de vista institucional. Y esto es al margen de las discusiones políticas, de los distintos intereses que a diario se mueven porque a los políticos les importa más el 2024 que los intereses del país y de la propia ciudadanía. Y les importa destruirlos todos, como en efecto, lo están haciendo. Y esto viene por lo que aconteció ayer en la comisión bicameral de la ley de extinción de dominio, donde fue aprobado el informe por mayoría mecánica, perfecto, sin la participación de los miembros de la oposición que objetaban fundamentalmente, y me refiero a los representantes del partido de la liberación dominicana, pues objetaban la no inclusión de la elusión fiscal, que no es más la práctica que tienen muchos empresarios de evadir, entre comillas, desde el punto de vista legal, el pago de sus obligaciones tributarias, desviando los ingresos que tienen sus distintas compañías a paraísos fiscales. Eso es evasión fiscal en buen derecho. Y nuestra opinión es que debería ser incluido porque implicaría definitivamente el establecimiento de una especie de casta empresarial que está por encima del bien y el mal, como hasta la fecha ha ocurrido, porque hay empresarios que se consideran reyes. Pues bien, hasta ahí no hay problema. ¿Dónde las cosas se comienzan a complicar para el futuro de la República Dominicana? Que una ley que es tan importante para todos, comienza a peligrar desde el momento en que los legisladores del partido de gobierno, específicamente el partido revolucionario moderno, pues han establecido, algunos de sus voceros, que la ley de extinción de dominio no es una ley orgánica. Y eso nos duele mucho a los que creemos que la única manera de proteger a los débiles en un Estado de Derecho, pues cuando existe el Estado de Derecho, cuando existen instituciones, porque donde no hay ley, donde no hay tutela judicial, donde no hay instituciones, pues se impone la ley de más fuerte. Y discutir a esta altura del juego que una ley que establece un procedimiento judicial para extinguir el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, de determinados ciudadanos, no es una ley orgánica, señores. Es como discutir que el agua moja. Es como discutir, y esto es para los que, no para los que son abogados, para los que saben leer el artículo 112 de la Constitución, que dice de la manera siguiente, leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que, por su naturaleza, regulan los derechos fundamentales, exigen, y por eso es la discusión, de las dos terceras partes para su aprobación. Y esto, aunque no parezca, nada tiene que ver con la ley de extinción de dominio, tiene que ver con las reglas del juego democrático establecido en la República Dominicana. Porque parece que el partido de gobierno, o por lo menos a la luz del divorcio que siempre hay entre partido y gobierno, los que no gobiernan, parece que creen que van a ser eternos. Y están olvidando sus denuncias y discusiones cuando eran oposición, referente al presupuesto nacional, a los abusos que cometían los entonces oficialistas, que hoy son oposición, referente a la aprobación de algunos proyectos de leyes, y referente a la necesidad que tiene, no solamente el que no está en el poder de ser protegido por esas reglas del juego, sino la necesidad de que determinadas leyes, por lo que regulan, como en este caso, el derecho de propiedad, y derecho a buen nombre, porque a quien le quitan un bien a la luz de la ley de extinción de dominio, le están diciendo ladrón, le están diciendo narcotraficante. Una pregunta, eso se define ahí mismo en el Congreso, si una ley es orgánica o no. No, 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 en la Constitución, hermano, los regladores son funcionarios públicos, y están atados por la Constitución y la ley. No, bajo ningún concepto, porque ¿para qué entonces la Constitución de la República? Si son libérrimos al Congreso. No, es que el problema es ese. Si por un afán, un afán, un interés político, en este caso meramente electorero, se pretende desbordar el poder que tienen determinadas mayorías en el Congreso Nacional, hoy, perfecto, todo lo que queremos, ley de extinción de dominio, como focas, vamos a aplaudir, pero mañana, cuando se decidan hacer otras legislaciones que afecten por igual derechos fundamentales, que afecten por igual, inclusive, el derecho al voto, ¿y con qué cara moral nosotros le vamos a salir al país denunciando eso? Peor aún, los que hoy ocupan la primera magistratura, los que hoy ocupan el gobierno, los que hoy ocupan las mayorías en el Congreso, ¿con qué cara le van a salir a esta sociedad mañana cuando estén ocurriendo otras situaciones irregulares, ilegales, inconstitucionales, abusivas? Porque para nadie es un secreto de que el constituyente, el legislador que aprobó la Constitución, que es la Carta Magna, la que constituye el Estado Dominicano, señores, como tal, o los regula, es como el esqueleto, ha consagrado que ese tipo de leyes, por lo que tocan, debe contar con el mayor consenso posible, con los mayores niveles de responsabilidad. Y no es posible que el partido de gobierno, por querer proteger a los empresarios dominicanos, porque para nadie es un secreto, que la única objeción que tiene uno de los partidos de oposición, con el cual bastaría para su aprobación, es la inclusión de esa palabrita, ilusión, es la inclusión de la posibilidad de perseguir a aquellos empresarios que de manera tradicional evaden el cumplimiento de las obligaciones tributarias, les roban al fisco, aquellos empresarios que viven de la corrupción empresarial en la República Dominicana. No es posible que por proteger a esos empresarios se quiera destruir, acabar con las columnas que sostienen el Estado de Derecho en la República Dominicana. No es posible que se puedan, que quieran justificar, como quieren justificar algunas organizaciones de la sociedad civil, que por años se presentaron como objetiva, como independiente, y ahora no son más que apéndices del partido de gobierno, que quieran justificar una atrocidad como esa, porque no se trata de la ley de extinción de dominio, se trata de que si en la República Dominicana existe o no un caos institucional que es lo que se quiere instaurar, es si en la República Dominicana avanzamos hacia una democracia donde se respeten las leyes, donde todos respetemos las leyes, donde no hayan bancas sagradas, donde no hayan empresarios, que se roban los impuestos de la gente. ¡Geratelo! 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 ¡Geratelo!